Los problemas son parte de la vida. Cuando descubrimos que a todos nos suceden cosas, que todos tenemos inconvenientes, nuestra perspectiva cambia. Entonces nace la pregunta ¿por qué algunos logran superar los problemas y otros no? El secreto está en la actitud para enfrentar los problemas. Ella convertirá al problema en una oportunidad para crecer, aprender y salir adelante. Si te sentís identificado con este mensaje, compartilo con un amigo. Unite a la comunidad WhatsApp mandando un mensaje al 11 41 80 17 69 para recibir y compartir esta palabra. Gracias. Gracias. Gracias.